Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, de manera muy particular a tan distinguidas damas entre las que me encuentro esta noche, acompañando al Patronato Nacional Mujer del Año en la entrega de este reconocimiento merecido a una mujer con una gran trayectoria, con merecimientos y que aquí han sido ampliamente expuestos todas las razones que llevaron al jurado de este Patronato Nacional a otorgar el Premio a la Mujer del Año 2012 a marcarme en Ananis. A tan distinguidas damas y especialmente a quien ha sido galardonada, expreso mi más amplio reconocimiento. Muchísimas felicidades. En este espacio quiero saludar con afecto, con respeto a tan distinguidas personalidades, a mujeres de la vida pública y de la vida privada que han sido galardonadas en distintos años por trayectoria, por amplia contribución al desarrollo de nuestro país y de quienes hemos escuchado aquí una parte de esos logros y alcances que ha tenido su actuar para haberles llevado a recibir este reconocimiento. También a muchas mujeres aquí presentes, quienes, algunas de ellas de manera anónima y otras en la vida pública, desde distintos espacios de actuación, espacios públicos y espacios privados, participan y hacen de su diario quehacer una contribución a la generación de mayores oportunidades de igualdad, de equidad entre la mujer y el hombre. Y a todas ellas, expreso reconocimiento por su presencia, pero sobre todo por su diaria labor en favor de un mejor México. Felicidades y reconocimiento a todas las mujeres presentes y ausentes, pero que hacen este esfuerzo y contribución de manera real. Quiero saludar también a todas las personalidades del ámbito público-privado aquí presentes, ministros, magistrados, dirigentes de partido, integrantes del gabinete del Gobierno de la República, la secretaria de Desarrollo Social, a senadoras, a legisladoras, tanto federales como locales que están aquí presentes, jueces y presidentas municipales y varias personalidades más que están en este evento tan significativo. Para su servidor resulta muy honroso en este tercer guía de gestión. Así está el acto convocado por el Patronato Nacional de la Mujer del Año, auténticamente muy honrado y privilegiado de estar entre tan distinguidas, bellas y reconocidas damas. Y oportunidad para compartir con ustedes el compromiso que mi Gobierno ha postulado para que podamos arribar a mejores condiciones para este país que tanto amamos. Apenas el sábado pasado, al asumida titularidad del Poder Ejecutivo, establecí con toda puntualidad cuáles serán los cinco grandes retos en los que mi Gobierno habría, o por los que mi Gobierno habría de trabajar, cuáles son algunas decisiones, las primeras de varias que mi Gobierno estará tomando para alcanzar esos objetivos, dejando muy en claro que para mi Gobierno será prioritario realmente generar condiciones de mayor desarrollo social. Establecí entre esas prioridades una que me parece, en nuestros días, en pleno siglo XXI, inaceptable e inadmisible, y que debe llevarnos a todos a hacer una contribución para revertir esta condición, pobreza y desigualdad. Porque esta me parece que es el escenario y condición que menos favorece a generar condiciones de equidad de género en cualquier país, en cualquier nación y evidentemente en nuestro país. Si no logramos establecer condiciones de mayor desarrollo socioeconómico, de impulsar que seamos una sociedad cada vez más con mayor número de familias, de clases medias, con mayores oportunidades, con acceso a espacios de mayor oportunidad, difícilmente podremos establecer condiciones de mayor igualdad y de equidad de género en la sociedad mexicana. Esto lo dejé claramente señalado el sábado pasado y que hoy compartía con los integrantes de mi Gabinete el que todo el esfuerzo del Gobierno de la República estuviera sintonizado, estuviera en la misma frecuencia para lograr la concreción de estos objetivos. Decía hace un momento, Kenna, que esta era mi participación en el primer día hábil de mi gestión. Y hoy justamente le compartí a mi Gabinete. Como ocurre en lo que Maricarmen y magistrados aquí presentes conocen muy bien en materia electoral, para el Gobierno de la República todos los días, todas las horas, todos los minutos y todos los segundos son días hábiles para entregarse al privilegio de servirle a México. Y esto es justamente lo que mi Gobierno tiene por convicción. Entregarse a la causa de México con todo su empeño, con toda la experiencia, con todo el conocimiento en las áreas que son responsabilidad. Y como lo señalé también en mi toma de posesión, habré de ejercer una presidencia democrática que sepa reconocer la pluralidad que como sociedad hemos alcanzado. Contribuir a generar condiciones de mayor normalidad democrática para que juntos asimilemos esta nueva cultura democrática que los mexicanos nos hemos dado. Y que permita ahora que en democracia una mayor eficacia a las gestiones de los gobiernos. A partir de lograr esa participación plural y diversa de los partidos, de la sociedad, pero que en una visión compartida y coincidencia de propósitos y objetivos, que nosotros sepamos actuar deponiendo intereses particulares y privilegiando nuestras coincidencias. Somos un país sobrediagnosticado. Somos un país que conocemos con toda puntualidad cuáles son nuestras debilidades, pero más aún, sabemos reconocer cuáles son nuestras mayores fortalezas, nuestro verdadero potencial y el compromiso del gobierno que estoy encabezando, que ha iniciado su gestión, tiene claro el reto de encabezar, de liderar el esfuerzo y participación colectiva de los mexicanos para lograr este México que todos queremos. Un México en paz, un México de mayor tranquilidad, un México de mayores oportunidades, de respeto a los derechos que nuestra Constitución consagra, no que otorga, sino que más bien garantice y debe garantizar para la sociedad mexicana. Un México creciente, que en el crecimiento económico, le tode oportunidades para toda la sociedad mexicana. El alcance justamente a estos objetivos es que mi gobierno tiene un claro compromiso con las mujeres de México. El México en presente es un espacio abierto para las mujeres. Cada vez es mayor su participación en todos los ámbitos, en la familia, en la ciencia, en la academia, en la empresa, en la política e incluso en nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo, estos avances no son suficientes.